Vamos a presentar a nuestra Fiscal General de la República en los estudios en vivo y en directo de la cadena Democracia AMFM Televisión Digital. Doctora Ruth Palacios, estamos muy contentos en realidad de tenerla acá. El señor Contralor intervino el día de ayer con algunas conjeturas sobre el trabajo que han venido realizando en términos institucionales, especialmente la Contraloría. Pablo Celia ha presentado por menores que encontró en su paso a través de las auditorías realizadas, por ejemplo, a una institución que nos ha hecho avergonzar prácticamente, sentirnos muy alicallidos por una circunstancia que no sabíamos que tenía una adversidad y un peso negativo de abandono, de falta de transparencia y de descuido impresionantemente grandes. Pero ese es el problema de esa institución, en donde la Contraloría ha tenido que actuar con vigor y en algún momento también la Fiscalía tendrá que hacerlo, porque los elementos de referencia son ya muy esclarecedores. Hay autores y hay encubridores. Hay circunstancias que están extremadamente transparentes para los ojos de nuestra gente. pero ahora nos interesa conocer lo que nos ha dejado como interés y también como una especie de persuasión el señor Fiscal General de la República, hermana y vecina de Colombia, un hombre, un jurista que merece nuestro apoyo, nuestro respaldo, porque se ha convertido en un referente también en esta LID de los fiscales frente a la corrupción en América Latina y Humberto Martínez ha sido en eso un soldado más del cual hay cómo aprender. ¿Usted conoció antes a esta personalidad jurídica que es Humberto Martínez y se lo conoció recientemente ¿qué le ha parecido? como una apreciación de colega a colega su forma de trabajar y es generoso porque tiene apertura para las cosas que se pueden hacer en una sociedad binacional en términos especialmente de modalidades de administración de justicia ¿no? que es lo que más necesitamos en este momento una buena vecindad. Estoy encantado de tenerle acá Fiscal General muy buenos días bienvenida. Muy buenos días señor Rosero muy buenos días a toda la audiencia de esta radio para mí también es grato poder llegar a esta emisora y poder sentarme con la frente en alto y poder decir que como la acabé de oír vale la pena acotar se habla de una fiscalía correísta gracias a mis antecedentes puedo afirmar que no he estado ligada a ningún partido político que no me ata absolutamente nada con ningún partido político por ende el compromiso que tengo es única y exclusivamente con la sociedad y con la fiscalía a la que me pertenezco y en la que me he formado en base a su pregunta que puedo decirle señor periodista el día de ayer tuve la oportunidad por primera vez de tratar con el señor fiscal de Colombia me encontré con una persona un profesional a carta cabal una persona muy abierta comparte experiencias está dispuesto a que abrir sus fronteras digamos en el área penal para decir nosotros tenemos un equipo un poco más avanzado máquinas que nos pueden servir dentro de esta cooperación eficaz de este convenio que lo hemos firmado el día de ayer justamente para tratar la reserva él le transmitió esa predisposición o fue simultánea lógicamente simultánea como he dicho siempre fiscalía es una entidad de puertas abiertas nosotros le hemos dado paso a la gente le recibimos a todos los que van porque entendemos que cualquier aporte que ellos den es vital para nosotros si es gente de que no nos apoya pues sabemos con quien estamos tratando y eso que de pronto estamos haciendo mal y si es gente que nos apoya pues también porque nos ha colaborado con información importante para los procesos para nosotros avanzar en investigaciones Nuestra fiscalía no ha estado encerrada en su temporalidad un poco enclaustrada un poco pensando meditando delicada en determinadas acciones y lo que podría podría haberle dado mejores resultados es una fiscalía más comunicativa más entrelazada con no mediática tampoco al señor fiscal colombiano le acusan de eso algunos colegas periodistas colombianos no creo que llegue a tanto un gran fiscal pero ustedes se han claustrado en una cosa más rígidamente secreta y ha dado paso a comentarios a veces que han estado fuera de contexto y fuera de realidades de lo que usted ha venido haciendo ¿qué aprendió del fiscal de Colombia el día de ayer? a todos hay que aprender ¿no? sí estoy consciente de que yo como le decía en principio nosotros somos una fiscalía de puertas abiertas pero también debemos entender que nuestro trabajo se basa en la reserva que nosotros no podemos dar a luz muchos de las denuncias que se nos que llega y que tenemos que investigar porque lógicamente de por medio está la honra de una persona a nosotros nos llegan denuncias verdaderas pero tampoco podemos descartar la presentación de denuncias falsas y por ende la ley por cumplimiento de la ley nos obliga a guardar esa reserva tanto más cuando estamos en la fase preprocesal de investigación previa donde nosotros tenemos que reunir los elementos necesarios a fin de verificar si podemos avanzar a una siguiente etapa entonces claro nuestro trabajo como usted bien lo reconoce no es mediático nuestro trabajo es de investigación y de una investigación seria y objetiva independientemente de donde venga porque lo que nos interesa es sacar procesos serios que le lleven al país a una indemnización y a la aplicación de una justicia pero tampoco podemos nosotros aprovechando la mediatez aplicar un proceso en contra de una persona que de pronto mañana más tarde sea inocente y que esa información sea revelada y sea publicada de hecho esa información que se saca en los medios muchas veces nos ha obstruido una investigación plena y eficaz por ejemplo en lavado de activos por esta fuga de información hemos también aplicado algunas medidas en fiscalía a fin de verificar por dónde está aquello sabemos que hay personas de fuera que están buscando la noticia de una manera inadecuada pero estamos aplicando medidas justamente para evitar esa fuga de información y lógicamente reitero cuidar que esa eficacia en la investigación sea la que nosotros aspiramos porque en el momento en que se nos difunde la información y como decía en el caso de lavado de activos la gente que está siendo investigada puede de alguna manera desviar aquellas cosas y nuestra evidencia perderse con las primeras informaciones el silencio a veces sepulcral que ha protagonizado no solamente en su etapa sino anteriormente la fiscalía de la república del ecuador se ha prestado a que la ausencia de una acción mediática del tipo que practica el doctor Martínez en Colombia obviamente deteniendo a un periodismo exigente como es el reporterismo colombiano deteniéndolo neutralizándolo y diciéndole con firmeza esto no le puedo yo anticipar estoy en plena investigación pero le advierto que estoy en tal trance de encontrar o estoy en tal circunstancia de investigación que le que le otorgue a la ciudadanía ecuatoriana pienso yo y si estoy equivocado dígnese disculparme hubiera sido un estilo más más transparente de su gestión a ver yo les he manifestado siempre a los medios y reitero fiscalía es una institución de puertas abiertas nosotros no le hemos negado el acceso a nadie y he manifestado que justamente para evitar esa mala información nosotros nos dirijamos nos dirijamos las peticiones a través del departamento de comunicación de la fiscalía general y nosotros estamos darles la información de cualquier caso dentro de la medida de lo posible nunca les hemos negado ese acceso tampoco es que nos hemos manejado con un silencio sepulcral al contrario hemos dado información que necesitábamos dar y que tenemos que darla y una vez más invitación y aprovecho este medio para decirles a todas las personas de todos los medios televisivos y de radio prensa escrita que estamos nosotros siempre prestos a contestar sus inquietudes dentro del marco de nuestras limitaciones legales exclusivamente pero nosotros yo debo haberle invitado unas 100 veces y no sé y no creo que esté exagerando a conversar con la ciudadanía yo he recibido muy pocas alertas de esta invitación debo ser sincera ayer que me dijeron doctora acabo de recibir le dije perfecto vamos porque no tenemos absolutamente nada adecuadamente yo le dije es momento de que sí o sea yo mire lo que pasa es que entendamos un poco como yo encuentro fiscalía como tengo que ubicarme estructurarla reestructurarla en momentos para poder dar esa respuesta la imagen de fiscalía ¿se encuentra una fiscalía o encontró una fiscalía vergonzante? no digamos vergonzante pero sí un poco desorganizada y eso es lo que estamos tratando de hacer sobre todo en cuestión de expedientes estamos ubicando redondeando las investigaciones que tenemos para poder dar la respuesta que necesita entonces yo no me puedo adelantar a dar una información de cosas que no conozco y por ende lo que hemos intentado en este tiempo es ubicarnos organizarnos y estudiar los temas que interesan ¿pero qué le dice el diagnóstico actual de la fiscalía? yo pienso que estamos saliendo estamos saliendo estamos dando respuestas ¿qué encontró y qué recambios ha establecido? hay algunos expedientes que nunca se tocaron por ejemplo que ha reclamado a la fiscalía y que hemos dado ustedes deben haber entendido ya por medios por los mismos medios y por la prensa que se ha estado dando respuesta la gente un poco ha calmado esa necesidad de que nosotros les respondamos y efectivamente es lo que estamos haciendo estudiando los casos y despachando los escritos que de pronto no se han atendido el señor Contralor ha encontrado en su escenario digamos en el de él en el del organismo Contralor auditorías realizadas que no han tenido por ejemplo en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no han contemplado seguimientos significativos ni en la misma instancia ni en la misma instancia de él pero tampoco en la fiscalía y esta es una institución convertida por el Correato en una especie de caja chica una especie de institución que le salvó de todo abusando de su prepotencia de sentirse un emperador prácticamente ayer nomás las redes estaban transmitiendo un discurso del presidente Correa en la vigencia de sus amplios poderes y decía que él domina todo él tenía un espectro global digamos de su de su liderazgo institucional no solamente de vanidad personal sino institucional él se creía el emperador digamos en términos institucionales eso usted ha encontrado que los abusos del señor presidente le traen a usted una colección de episodios dignos de investigarse y en donde usted puede encontrar responsabilidades gigantescas de parte de él porque no le ha imputado fiscal o cuando piensa hacerlo como le reitero señor Rosero nosotros tenemos que buscar elementos en un proceso independientemente de la pretensión estamos investigando estamos reanudando una cosa es ¿por qué se demora tanto en investigar? porque necesitamos respuestas de otras instituciones no solo es fiscalía del mismo IES o de la misma institución que está involucrada ayer no le quedó claro que Correa es un responsable de todo lo que ha ocurrido con el dinero de miles de afiliados los procesos investigativos la Contraloría ha dicho perdón que le interrumpa pero la Contraloría ha dicho que está haciendo los estudios y que los va a entregar a Fiscalía incluso me habla de algunos proyectos que ya ha entregado y sobre estos Fiscalía está investigando a ver lo que hace Contraloría es simplemente darnos un elemento de convicción dentro de la investigación y Fiscalía tiene que complementar y reforzar ese documento no es que solo lo mandé no es porque solo lo diga efectivamente ellos nos mandan un informe con indicios es decir con sospechas de responsabilidad penal nosotros a esa sospecha tenemos que darle la calidad de elemento para que mañana más tarde sea ya una prueba en tribunales entonces nosotros cogemos el IRP y empezamos en base a la información que nos dan a emitir los respectivos oficios o tomar las versiones o demás diligencias que merite la causa para poder redondear esa información y en ese momento sí puedo avanzar a una siguiente etapa procesal con absoluta objetividad él tampoco ha encontrado por ejemplo estudios actuariales que son básicos para cualquier sospecha o encaminar cualquier tipo de indagación todo ha estado abandonado a su suerte una permisividad impresionante y por eso la demora suya es una justificación pero en este momento usted ya debe tener una un cronograma ya de acciones concretas ¿a quién usted indiciaría por lo menos en este programa de noticias y opinión para que conozca la ciudadanía ¿a qué estamento del poder público usted indiciaría apenas indiciaría o le señalaría como convocado a una investigación en este momento con todo lo que hemos tenido que esperarle hasta que usted se empape de cada acontecimiento desleal con el país? A ver aclaro desde el momento en que yo tomo posesión o me pongo al frente de la institución nosotros hemos empezado a organizar las causas que estaban dentro de la investigación y en base a eso lógicamente estamos despachando las diligencias de rigor no es que me he tomado todo este tiempo para investigar fiscalía no sólo se encarga de las investigaciones previas como fiscal general estoy al frente de todo aspecto que tiene que ver con la institución y nosotros lo que hemos estado haciendo dentro de estos procesos es diligenciar todas las medidas necesarias para poder avanzar dentro de las investigaciones y de hecho aquí tengo una carpeta señor Rosero en la que le puedo determinar cómo hemos estado avanzando dentro de todos los procesos tenemos de Caminosca tenemos de Alex Bravo y otros tenemos de las refinerías tenemos de Norma Vallejo tenemos de los ex jueces de la corte constitucional ¿En qué estado están en términos generales si no nos puede confiar de uno en uno porque le veo que usted tiene ahí unos resúmenes que bien pueden ser publicitados o no son de hecho señor Rosero por el tiempo yo sé que es aquí bastante corto yo le voy a dejar esta carpeta para que usted tenga conocimiento de todo el trabajo que hemos realizado en estos meses reitero la mayoría está investigando pero sinópticamente cuáles son los resultados de su empeño investigativo por ejemplo ¿En qué estado están las cosas? señores ex jueces esta investigación preví que tenemos espera de informe de responsabilidad por parte de la Contraloría General del Estado ¿En cuál caso? En los ex jueces de la corte constitucional ok tenemos otros procesos como Caminozca se han librado varias asistencias penales internacionales estamos recopilando información de esas asistencias y en base a las respuestas que nos siguen llegando nosotros tenemos que seguir investigando para arreglar completar la información que hace falta para ese tipo de situaciones se han tomado versiones es decir dependemos del sector externo en términos judiciales incluso de otras legislaciones que vienen de países vecinos como Colombia Perú y por eso la necesidad de firmar estos acuerdos como el que llegamos el día de ayer ¿Qué tal le resultó digamos el protocolo nuevo que han construido o piensan construir en próximos días en próximas semanas con el doctor Martínez ¿En qué se han puesto de acuerdo? En mutuas colaboraciones El principal objetivo del convenio del día de ayer era guardar la confidencialidad de las pruebas ¿Por qué? por esta misma situación nosotros para poder sacar un proceso para obtener los resultados deseados sobre todo en cooperación internacional por la diversidad de las legislaciones tenemos que guardar un mínimo entendible entre los dos países para asegurar tanto la investigación de un país como del otro país la predisposición del señor fiscal general a compartir todo lo que ellos tienen dentro de sus maquinarias dentro de sus equipos dentro de la experiencia que como fiscalía general tienen para compartirla con Ecuador fue manifiesta y lo mismo le hemos dicho nosotros también dispuestos a colaborar incluso se habló de la posibilidad de intercambiar experiencias con fiscales nuestros y fiscales que nos vengan a nutrir es lo que le escuché que dijo es que hay que golpear pero golpear con un mazo perdone a las finanzas de grupos irregulares por ejemplo en la zona de frontera no la necesidad de continuar el trazo de los activos ilícitos del frente Oliver Sinisterra que actúa en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador sobre lo cual en este encuentro binacional vamos a compartir información muy importante entre las dos fiscalías justamente para lograr llevar a cabo un golpe importante a las finanzas criminales bajo el entendido de una movilización de recursos ilícitos en zona de frontera que ha permitido la consolidación de estas organizaciones no no contempla a mi juicio ningún tipo de pregunta pero más bien de parte suya alguna cosa que pueda agregar a lo que nos ilustra el señor fiscal colombiano estos grupos ilegales contemplan la posibilidad del cometimiento de varios delitos entre esos lógicamente el lavado de activos y dentro del lavado de activos está la inversión de estos grupos irregulares en bienes de pronto en los dos países nosotros tenemos ya esa colaboración avanzada con Colombia uno de nuestros fiscales está a cargo de esa investigación y los datos que nos han dado son más referenciales que exactos por lo que fiscalía tiene que ir a buscar esos bienes a los que se hace referencia y una vez que los tengamos ubicados pues será ya la entrega de la información a Colombia es algo así como una verificación en situ de activos que seguramente que se sospecha existen en el Ecuador por eso es que ellos nos han mandado una asistencia penal internacional en cualquier parte del Ecuador se sospecha que en Esmeraldas pero tampoco se descarta ningún otro lado del país porque sabemos cómo son esas mafias que se extienden para despistar por todo el país y en estamento eminentemente judicial ¿cuáles son doctora los los acuerdos a los que llegaron secretamente y debe ser así ¿qué nos va a enseñar y qué nos nosotros vamos a retribuirle a Colombia ¿qué nos va a enseñar Colombia por ejemplo? A ver ellos tienen en reglones grandes no le digo de qué casos ellos tienen equipos mucho más avanzados por ejemplo en lo que se relaciona a escuchas en intervención telefónica eso es tecnología claro es una tecnología bastante avanzada que compartiendo el día de ayer las experiencias todavía nosotros tenemos de largo pero el señor fiscal ¿pero usted nos oye a todo el mundo bastante bien? No solo a las personas que están involucradas en procesos penales porque para poder escucharles necesitamos autorización del juez no es que aquí nosotros podemos abrir una escucha a cualquier persona sino dentro de una investigación autorizada y vigilada por el juez no es que fiscalía lo hace todo reitero Colombia está con un proceso mucho más avanzado en ese sentido y el señor fiscal general nos ha permitido o nos ha dado la facilidad de que nosotros podamos compartir esa experiencia y sobre todo ubicarla o utilizarla cuando estas experiencias vengan en operativos conjuntos tanto de Colombia como de Ecuador en las fronteras la tecnología que le está prohibida a nuestra fiscalía alude a qué temas por ejemplo intervención telefónica a los derechos de intimidad de intimidad lógicamente no podemos nosotros violar ese derecho al que estamos llamados o que tenemos todos los ciudadanos pero la revelación de la intimidad sería el delito ¿no? pero hacer un seguimiento hay asociaciones ilícitas en las que nosotros estamos sopesando cuáles son las personas que intervienen en esta asociación y por ende cuando ya tenemos los datos pedimos autorización al juez para hacer escuchas de los teléfonos que intervienen en esa asociación ilícita y determinar efectivamente todos los vínculos que tenga esta organización tiene un banco de sospechas gigante lamentable la fiscalía lamentable por el contenido estamos en un momento de absoluto peligro de una corrupción incesante que no para especialmente en el área de los políticos todos los días a nuestra fiscalía llegan quejas y denuncias de todo en todos los ámbitos por donde usted regresa a ver hay una denuncia por donde usted regresa a ver hay actos de corrupción y a todos nosotros tenemos que darles oídos y a todos tenemos que darles respuesta y en eso estamos trabajando para darles respuesta ¿y la investigación de la propia fiscalía en qué radica en qué debemos nosotros mantenernos esperanzados de que usted de que ustedes están haciendo en plural un buen trabajo en fiscalía general nosotros como manifiesto para que no nos sorprendan no no tenemos nada como sociedad digo yo a ver en principio creo que la ciudadanía conoce todos los hechos que se han denunciado porque de alguna manera al iniciar esta investigación se lo ha dicho públicamente nosotros lo único que guardamos es esa fase de reserva en la investigación para facilitar reitero la obtención de un resultado eficaz nada más y por eso no es que damos información a veces tenemos que hacer un allanamiento a veces tenemos que hacer un incautación de bienes y si nosotros lo publicamos se nos va entonces lógicamente por eso mantenemos la reserva sería un reporterismo desleal además que lo hay lastimosamente lo hay y por eso también algunas investigaciones nos han truncado por la necesidad de sacar cualquier cosa a los medios y nos truncan pero nosotros lo que queremos es demostrar una investigación seria eficiente independientemente de quien sea el involucrado porque no nos interesa mancillar el nombre de nadie por gusto capricho de cualquier persona sino hacer una investigación en la que nosotros podamos enfrentar un proceso con posterioridad y para que esa responsabilidad penal mañana más tarde no se revierta en contra del Estado con una indemnización el otro día le decía una respetable antecesora suya la doctora Mariana Yepes le decía lo siguiente sin el afán de polemizar con la fiscal encargada porque yo creo que si existe al momento una acumulación de denuncias y de informes de la Contraloría y que a lo mejor requiere mayor personal pero sin el afán de polemizar como menciono cuando el informe de la Contraloría exhibe indicios de responsabilidad penal ya es un elemento suficiente como para que no se vuelva a hacer una investigación previa es bueno que en la fiscalía se enteren del contenido y después de eso se tome una decisión pero ya una decisión para el inicio de la etapa de instrucción o sea para formular cargos en contra de determinadas personas porque de lo contrario el trabajo de la Contraloría es un trabajo inoficioso el informe de la Contraloría es un requisito indispensable para iniciar un proceso penal en estos delitos un delito de peculado fundamentalmente y entonces si es un requisito indispensable para que la fiscalía inicie un proceso ¿cómo es que cuando recibe el requisito indispensable recién abre una investigación y así tenemos varios informes que se están investigando y buscando peritos y peritos que no existen para poder ¿qué? corroborar lo que dice la Contraloría ¿acaso no se podría hacer eso ya en la etapa de investigación procesal y más aún en la etapa de juicio en que los auditores de la Contraloría deben comparecer al proceso a la etapa de juicio y sostener sus informes eso es lo que a mí realmente me preocupa el escepticismo es muy esclarecedor sí entiendo que es un poco por el desconocimiento de lo que nos exige la ley el IRP es un requisito de procedibilidad para nosotros por seguir con una investigación no es un limitante de hecho en la actualidad estamos con los informes del IRP o hasta que venga el informe del IRP abriendo las investigaciones y avanzando en lo que nos corresponde los peritos para que ellos puedan o los auditores de la Contraloría para que ellos puedan ir a declarar en el proceso tienen que rendir su versión en fiscalía es decir el IRP es un elemento más de la investigación burocrático el IRP no es burocrático es indispensable para nosotros hacer prueba no solo el IRP pero hasta eso nos olvidamos los medios se olvida la gente y a veces en fiscalía se olvidan todos mire a veces nosotros hemos pedido algún documento de respaldo de esa información que no la tiene ni siquiera Contraloría y nos toca acudir a los otros medios entonces reitero el IRP es única y exclusivamente un elemento más de lo que ahí viene nosotros tenemos que darle el derecho a la defensa a las personas que han sido investigadas para que tengan la oportunidad de defender su acusación penal que no es lo mismo en una responsabilidad administrativa de uno a diez cuánto peso tiene una investigación de Contraloría un informe de Contraloría que tiene sus pasos que tiene su revisión seis a diez porque el resto ya es papel de fiscalía para poder completar la información ¿por qué no le hace nueve? si es que el asunto es extremadamente claro porque la investigación que de ahí se deriva tiene que ser solventada no es solo lo que dice y tiene necesariamente que los cuatro puntos tienen que pasar dos años tres años hasta que usted prácticamente abandone funciones y venga un relevo y diga ah no yo no es cuestión del tiempo es cuestión de lo que nosotros podamos obtener en el expediente si nosotros tenemos una respuesta eficaz de las instituciones y completamos la información necesaria lo hacemos antes del tiempo incluso que establece la ley no es necesario sin embargo la cantidad de procesos de esta naturaleza que implica la obtención de información para redondear reitero completar porque si no no necesitaríamos nosotros que Contraloría nos remite el informe pues si el informe de Contraloría es suficiente entonces pasaría directo a la formulación de cargos sin intervención de fiscalía remite a fiscalía porque nosotros somos un ente que necesitamos confrontar esa información y respaldarla para irnos con elementos sólidos al proceso el señor Contralor decía creo que ayer no ayer decía el doctor Pablo Selly que ha presentado por menores de la Contraloría que la Contraloría encontró en las auditorías realizadas al mismísimo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 13 auditorías a inversiones en infraestructura hospitalaria equipos y medicamentos cuatro auditorías a la situación de los fondos del IES y una auditoría a la situación del talento humano están en proceso de ejecución además de estas 19 25 auditorías que abargan el resto de infraestructura e inversiones en equipos del IES y una auditoría adicional a fondos del IES en el estado de avance hasta el momento se han establecido responsabilidades administrativas por un millón doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa dólares se han establecido también responsabilidades civiles por ochenta y ocho millones doscientos mil doscientos veintiún dólares y se han establecido responsabilidades de destitución para sesenta funcionarios del IES se han procedido también a enviar a la Fiscalía General del Estado nueve indicios de responsabilidad penal todos estos elementos sancionatorios todas estas responsabilidades se derivan de manera diferenciada de cada una de las diecinueve acciones concluidas hasta el momento una vez concluidos los exámenes aún en proceso la Contraloría analizará y juzgará de ser el caso responsabilidades adicionales ahora la trampa que tiende en el según el Contralor no según el periodista el Contralor Selly dice que en el IES se olvidan de hacer estudios actuariales entre comillas pues no y sin esos estudios actuariales no podemos intervenir dice el Contralor quien le exige quien le sanciona sino usted a ver eso es papel de la Contraloría exigir los documentos necesarios para hacer sus análisis y si ellos no encuentran pues nos remiten a nosotros justamente por esas sospechas los indicios de responsabilidad penal y empezamos con nuestro trabajo cada institución cumple lo suyo ustedes se demoran mucho a ver nosotros tenemos por el momento cuatro informes que nos han enviado de de lo referente al IES por ejemplo tenemos un peculado que está en investigación previa pero se está esperando día y hora para audiencia y formulación de cargos tenemos otro peculado con sentenciados ya a siete años por eso también la fuga el señor González tenemos un peculado que está también en investigación previa y estamos en un tráfico de influencias en casación esperando pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia esos son los que tenemos por el momento la información a la que hace referencia el señor Contralor por ejemplo el de refinería del Pacífico Julio César Trujillo me refiero al IES yo tengo un montón de casos no solo tengo uno tengo muchos el reclamo del doctor el siete es del doctor Julio César Trujillo por el más grande atraco a la economía del país consumado en el gobierno de Correa y tengo que repetir el gobierno de Correa los que lo colaboraron de Correa fueron los colaboradores de Correa hay que decir unos nombres sino anónimos todos son anónimos todos los actos en la adquisición del terreno pagaron más de 56 veces del valor de la balú catastral pero no solo en eso pagaba licencias para utilizar patentes de un proyecto que aún no existe de algo que estaba en la cabeza de Correa nada más y posiblemente haya todavía ecuatorianos que crean en un ratero como es él para elegir el presidente dependemos de los fiscales dependemos de los jueces es una barbaridad el Ecuador está corrompido en todos los niveles y en todas las instancias en todas las instituciones tenemos que luchar y le pedimos al pueblo ecuatoriano que se sume a esa lucha porque si el pueblo ecuatoriano no le importa que le roben su dinero entonces para qué están las autoridades usted cree que hay algunos actores de fiscalía que están corruptos o corrompidos yo pienso que estamos trabajando no he tenido quejas puntuales si hay alguna persona no escapo responsabilidad puede haber en todas las instituciones hay pero formalmente yo no conozco ningún caso de estos lo que hacemos es investigar lo que ustedes han dicho es que o han tratado de justificar es que no tienen el número de fiscales que requieren para una aglomeración de causas que hay que investigarlas entonces en el tiempo que usted ha estado allí ya tenía el diagnóstico previo o se enteró recién ahí bueno una cosa es ser fiscal de provincia donde uno se mueve con los compañeros y maneja su unidad pero le puedo dar casos específicos que son conocidos pero hay conexiones de realidades de la matriz violencia intrafamiliar hay fiscales que manejan 5 mil expedientes 5 mil expedientes anuales y que se van acumulando todos los años valga la redundancia entonces como un fiscal por decirle si un fiscal por más eficaz que quiera ser atiende una causa diaria nosotros necesitamos 365 días 365 causas al año pero si maneja 5 mil causas como puede un fiscal evacuar absolutamente todo el trabajo que se quiere y ahí que tenemos que hacer hacernos el dolor no hemos sacado los casos a pesar de nuestras limitaciones las sacamos lo que se ha hecho es visualizar la realidad de fiscalía para que se entienda el porqué de esa falta de respuesta pero nosotros necesitamos lógicamente reforzar nuestros equipos a ampliar las unidades para que esa respuesta sea efectiva y es un problema de presupuestos de decisión suya de decisión política de intervención política especialmente de cuadros que se sienten dueños de la justicia cuadros políticos partidos políticos el correísmo está indiciado de eso de que se ha adueñado y hasta aquí han dicho que a usted le han ubicado allí al frente de la fiscalía cuando este ha sido un examen institucional que lo conocemos y lo justificamos no le entiendo realmente el frente de la fiscalía en qué sentido que le han puesto a los correístas reitero señor Rosero soy una fiscal de carrera usted no debe tener ningún antecedente mío porque no soy política digamos que la política única que le une a todo el ser humano es simplemente luchar por los derechos humanos y porque se haga justicia pero yo no he estado vinculada a ningún partido político en toda esta trayectoria no tengo afiliación no tengo simpatizantes de ningún partido político sería el colmo de que afiliados vayan de fiscales con un sesgo político a fiscalía estamos mal ubicados porque entonces si va a tratar de tapar una información que de pronto convenga a sus intereses pero en mi caso reitero soy una fiscal de carrera mi trayectoria me ha llevado por mis méritos acá al frente de la fiscalía y no le debo absolutamente nada a nadie no he golpeado puertas de ninguna institución de ningún partido político y mi compromiso al asumir esta fiscalía es únicamente trabajar por el bienestar de mis compañeros que se entienda su trabajo dedicado de todos los santos días y que demos respuesta eficiente pero con los suficientes recursos y con los suficientes equipos que necesita fiscalía para sacarla adelante no he escuchado yo en el mundo político ni comunicacional en la nación colombiana aprovechando la buena vecindad que tienen nuestros fiscales reunidos en últimas horas no he escuchado yo que digan del doctor Martínez que es uribista ni que es santista ni que pertenece a ningún partido político o a que beneficiado o ocultado aquí se dice con extrema facilidad nos han polarizado entre creer que las autoridades judiciales no son independientes sino correístas eso está obviamente muy malo para el país muy malo para la sociedad muy malo para la ética pública incluso y a veces hasta en la ética comunicacional pero que hay de cierto en mi caso puede haber no puedo negar una realidad pero en mi caso usted encontró absolutamente nada pelotones de correístas en las fiscalías yo he encontrado funcionarios señor Rosero no me he puesto a investigar la vida de ningún compañero si tiene o no alguna tendencia política tengo funcionarios a los que les he exigido respuestas y base a eso estamos sacando los procesos usted ha visto que tenemos nosotros respuesta independientemente de cualquier sesgo político como reitero lo único que a nosotros nos interesa es realizar una investigación con absoluta objetividad porque mañana más tarde quien va a responder por un proceso penal sin fundamento soy yo y de paso también el estado ecuatoriano lo único que me interesa es actuar con objetividad y no tengo miras hacia ningún partido político no tengo antecedente de estos antecedentes políticos en mi vida más que los elementales un temita así suelto porque me comprometí a no traer a colación uno por uno pero por ejemplo ayer el diario El Expreso que es un diario muy enterado no inculpa e informa yo le tengo mucha confianza a él y a otros rotativos que tienen redacciones confiables la entrega de Zingue por ejemplo este famoso famoso pozo oriental amazónico vincula directamente según el rotativo al expresidente Rafael Correa la Contraloría ha emitido un informe con indicios de responsabilidad para casi 30 personas la fiscalía espera fecha para formular cargos a 11 sospechosos decía la crónica de Marietta Campania compañera de que ejercita un periodismo investigativo atinado y objetivo que piensa hacer con con este caso ya que se han perdonado en seguidilla muchísimas actuaciones que no han sido verificadas a plenitud digamos por las autoridades judiciales pero que se habla mucho de que Correa intervino en un montón de cosas usted no le piensa vincular o no le piensa verificar alguna responsabilidad de intervención al expresidente cuando tenga que responder por un proceso va a responder el señor Correa en este caso de SINGE nosotros tenemos incluso ya previstas reuniones con Contraloría para interpretar los documentos que pronto ellos los ponen como pruebas y nosotros verificar si eso puede ser adjuntado al proceso como un elemento si eso se da nosotros no tenemos ningún empacho en vincular al señor expresidente en el momento oportuno y con las pruebas necesarias en qué otros casos usted tiene sospechas si no muy bien fundamentadas pero sospechas como para investigarle a Correa bueno tenemos un poco de expedientes dentro de eso fundamentalmente tengo uno al que voy a hacer referencia de manera especial en delincuencia organizada nosotros tenemos delincuencia organizada por una serie de eventos justamente para no fraccionar la investigación sino más bien hacerlo en una forma amplia que involucre todas las responsabilidades que pueda tener en estos procesos en los que de alguna manera se ve vinculado y justamente por ese motivo es que nosotros tenemos que obtener todos los elementos necesarios para mandar un proceso como se debe a la justicia y lógicamente para llevar un proceso confiable y objetivo en lo que le decía de este de este pozo de este yacimiento usted era mencionada ayer que no ha incluido ni a Correa ni a Silvana Pastor que es hija del exministro Pastor ella era la administradora de la empresa Gente Oil de Ecuador parte del consorcio este hecho fue denunciado por Fernando Villavicencio allá por el año 2005 no es solamente su responsabilidad sino de una gran cantidad de fiscales y de contralores por eso ingresa un pedido para ser incluido dentro del proceso como acusador particular su intención es solicitar que se investigue a Correa y a Silvana Pastor que resolución usted tiene respecto de doctora Palacios porque nos incluyó ni a Correa ni a Silvana Pastor nosotros tenemos un procedimiento a seguir dentro de la investigación penal la iniciamos con la formulación de cargos y en el momento oportuno nosotros vincularemos a las personas que nos hagan falta no es que se les ha excluido de este proceso penal simplemente estamos haciendo una investigación relevante un primer plano y luego ya empezaremos con todo lo que queda de pronto hasta por estrategia pero nosotros sabemos lo que dentro de la investigación tenemos y lo que mañana más tarde sacaremos al país en fin ya son otros temas que me comprometí a no toparlos porque todavía no estaban concluidas sus indagaciones pero qué le debe usted al país respuestas respuestas a las inquietudes de los casos que más se preocupan y si ya mismo nombran a la titular usted a mí lo que me interesa es dejar encaminado si así se da yo seguiré con el proceso que he iniciado y si no pues la persona que venga a reemplazar me va a encontrar una fiscalía que ha tomado ya un rumbo y que puede seguir con la investigación para culminarla empezar las formulaciones de cargos y hacerlo con un proceso serio y por qué no se gana la fiscalía resolviéndolo algunas cosas ya debe estar en estado de poder definir la cosa si empiezo un poco a despechar las causas resulta que soy mediática y que quiero ganarme la postulación porque estoy saliendo a los medios si me reservo las investigaciones no yo sacaré las cosas con aplauso le elevaríamos a la condición de fiscal general sacaré las cosas que tengo que sacar en los días oportunos y conforme las investigaciones se vayan cerrando objetivamente para nosotros dar fundamentos ciertos a la justicia hasta que venga su relevo si no es usted la elegida doctora usted cuántos casos piensa sacarnos que nos deje comprometiendo no le quiero dar números pero voy a sacar casos importantes en la otra semana dejémosle por ese número queremos dar respuestas y eso es lo que interesa muchas gracias doctora hasta siempre muy buenos días Ruth Palacios fiscal general de la república en la cadena democracia 92.5 transmitiendo con 5000 watts de potencia desde avenida república número 500 una estación de radio cadena democracia en todas partes puntex FM inicio de espacio promocional y publicitario te imaginas si pudieras diferir los reclamos de tu novia mes 1 como es posible mes 2 después de todos estos años mes 25 es la última vez mes 36 que te escribes con tu ex diferido es más manejable por eso pacificar te trae diferido flex para que puedas diferir todas tus compras hasta 36 meses pacificar historias que